Quiero recibirlo, por favor, la facha intacta, impecable. Leito, por favor, pasá. El gran Leo Estrada. ¿Qué haces, Leito? Un gusto verte, Leito. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andás? Es nuestro... Tu casa, directamente tu casa. ¿Cómo andás, Leito? Bien, todo bien. Cuando vino estaba la otra escalera, ¿no? ¡Qué gran, Leo! Esto muestra que el tipo no se agrandó. Zapatito usado, sin lustrar, ¿no? ¿Cómo andás, Leito? Bien, todo bien. ¿Estabas concentrado, no? Estaba concentrado. ¿Y qué se hace cuando, bueno, habitualmente, no se va a un programa de televisión, pero ¿qué haces concentrado? ¿Te quedás viendo tele, ves? Nos quedamos mirando, más que nada, los partidos. Hoy te había partido Libertadores, conversando un poco, jugando las cartas. ¿Jugás en un IP? Sí, sí, jugamos. ¿Vos te prendés con los jugadores como antes? Sí, no, 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 jugamos con los jugadores. ¿Sí? ¿Te mienten? Sí, bastante. ¿Truco jugás? Sí, jugamos el truco. ¿Se juega por plata o no? No, no, no. ¿Nunca jugaste por guita en un IP en una concentración? Sí, cuando era jugador, sí. Una época en el 97, después de haber ganado la Libertadores con Cedrez, Amato, Lavallén, Burgos. En esa época se jugaba por plata. ¿Pues es Leo? Porque el otro día vino Rolly Zárate acá y contaba que él jugando en España, jugaban póker por mucha plata, muchos euros, 500 euros la noche, todo. ¿En esa época eran fuertes las mesas? No, 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 tranquilo. ¿Eran tranquilitas? Sí, sí, tranquilo. ¿Siempre truco? En aquel momento jugábamos al tute. ¿Al tute? Sí. Bien, ¿eh? Qué lindo. Sí, había una banda terrible. Aparte con Burgos, el tema es perder con Burgos. No, era una cosa... O ganarle. Era sentarnos a comer, en la mesa duramos dos minutos y ya salíamos corriendo para la mesa del tute porque no conseguías lugar. Pero era habitual. ¿Ya te acostumbraste a laburar de técnico, a ser técnico o digo con tus compañeros? Porque cambian los roles, digo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentís? A veces cuando estás solo y mirás para arriba y decís soy el técnico ahora, en el mismo lugar que ibas como jugador. Me acostumbré, me acostumbré, pero más que nada trato de mantener la relación que tuve cuando era compañero de ellos, diciéndoles las cosas de frente. Y bueno, y ahora tomando decisiones que por ahí es un poco más difícil, pero tranquilo porque el manejo siempre fue el mismo. ¿Sabes por qué te preguntaba eso? Hoy lo hablaba con Gasti sabiendo que ibas a venir. Una de mis preguntas, Leo, es ¿cómo se maneja el poder? Porque vos manejás poder ahora. Como futbolista manejabas el poder dentro de la cancha cuando recibías la pelota por ahí. Pero ahora manejás el poder toda la semana, casi todo el tiempo. ¿Y cómo se maneja el poder? Más que nada uno tiene que tratar de que el jugador esté contento, esté conforme con lo que está haciendo dentro del campo de juego. Antes uno se preparaba para rendir uno dentro de la cancha y no se fijaba por ahí en su alrededor. Hoy tiene que estar más consciente de que tiene que estar pendiente de 30 jugadores en los cuales lo tiene que tratar de motivar permanentemente para que ellos después... ¿Y la motivación se hace con premios y castigos o no se usa eso? ¿O se usa el convencimiento? No castigo, no el convencimiento. Yo creo que acá lo que tratamos de imponer nosotros es una regla de trabajo en la cual tratamos de que todos los jugadores cumplan horario como lo cumplimos nosotros. Que todos traten de responder al máximo compitiendo por un lugar sanamente para llegar a su mejor nivel dentro del campo y después complicarnos la vida a nosotros a la hora de definir. ¿Por qué? Porque si un jugador ve que no está jugando y deja de entrenar porque no le está tocando jugar, a nosotros nos simplifica las cosas. Entonces lo que pretendemos a nosotros es que ellos nos respondan al máximo a la hora de tomar una decisión que a nosotros nos cueste. ¿Bastancito? No, porque en esto que decís de que no haya premios ni castigos, lo de Maxi López no fue un castigo. No, no fue un castigo, no. Con Maxi hablábamos más que nada... Igual no gustó que llegara tarde, usaba. No, no gusta, a nadie le gusta. Más que nada porque le está faltando el respeto a sus compañeros. Acá si cada uno llega a la hora que quiere, ya no tenés una organización y no podés pelear por cosas importantes. ¿Pero él lo entendió? Lo entendió porque a partir de ahí creo que empezó a hacer las cosas muy bien y bueno, está cumpliendo como están cumpliendo todos los otros jugadores. Entonces leo que la gente que está del otro lado son, por supuesto, laburantes, la mayoría. Y es copado que vos expliques como técnico cómo se hacen las cosas en un plantel. ¿Se cumplen horarios, como en una oficina? ¿Vos decís a las 8 o hay que estar a las 8? A las 8 tiene que estar cambiado para ya salir a entrenar. Si vos decís a las 8, a las 8 se tiene que estar vestido. Sí, vestido para salir a entrenar. Hay jugadores que por ahí te llegan a una hora antes y se ponen a tomar mate. Hay otro que por ahí llegan 10 minutos antes y están vestidos para salir al campo. Nosotros no estamos pendientes de quién llega una hora antes. Mientras vos estés listo a las 8, está todavía bien. Mientras vos estés listo. Y otra de las cosas es que si tienen que hacer un tratamiento médico le pedimos que vayan una hora antes, hora y media, para que cuando empiece el horario de entrenamiento que ellos estén dispuestos para salir a la cama. ¿Y qué otros 2 o 3 puntos tenés en el decálogo de laburo que tenés con Hernán y tuyo? ¿Qué otros 2 o 3 puntos se deben respetar? Este es uno, me los estás contando, se los estás contando a la gente. ¿Qué otras cosas hay que tener? No sé, algún detalle, vestimenta, horario de apagar la luz, eso no pasa nada. No, no tienen libertad. ¿Sos libre? Sí, son libre. No, no, no tienen libertad. No te molestan. Lo que sí tratamos es que durante que estamos almorzando, cenando, no estén los celulares prendidos porque si no... ¿Siguen las multas? No, no hay más multas. ¿Sacaste las multas? Sí, sí. ¿Pediste vos que se vayan? Es que no vemos... ¿No sabía que había multas por usar un celular? Sí, sí, me parece una locura. No, no, hay diferentes métodos. Hay diferentes métodos. Pero yo no veo... Yo creo que cuando uno está sentado en la mesa lo que tiene que hacer es tratar de compartir por ahí media hora de conversación en el cual pueden cambiar de opiniones de diferentes temas y creo que es más productivo que estar teniendo un celular cada 5 minutos. Ahora esto lo le daste de tu familia porque esto no te lo pueden... O sea, está muy bien que pase esto. No, a nosotros... Viste que ahora estamos dominados por la tele. Sí. Las familias se sientan así embobadas frente a la tele. Sí, sí, sí. Lo de las multas, Ale, para que quede claro, había surgido el propio plantel y era como para hacer respeto a una regla de convivencia pero para recaudar plata y de esa manera ayudar. En una época ayudaron a un hospital urbano, después a un hogar. O sea, iba a algún fin benéfico lo que sacaban de ahí. Bueno, pero han decidido no hacerlo más. Che, Leo, ¿qué cosas nunca pudiste cambiar de tuyas? Cosas personales, digo, como jugador o como profesional. Algo que quisiste cambiarlo. Viste que todos tenemos algo que alguna vez quisimos cambiar. Empezar a estudiar algo y por ahí no tuvimos fuerza, gana, voluntad, levantarse más temprano. Bueno, ¿hubo algo contra lo que luchaste mucho tiempo, toda tu vida y te diste por vencido? ¿O todo lo que te propusiste lo cambiaste? No, más que nada lo que me propuse lo he logrado. ¿Lo lograste? Sí. Me hubiera gustado por ahí haber terminado los estudios, cosa que no lo hice porque no me gustaba el colegio, porque era vago. ¿Qué terminaste? ¿En qué quedaste? No, terminé, hice medio año de quinto año y lo abandoné. Digamos, cuando terminaba, me faltaban seis meses para terminar, lo dejé porque justo... ¿Y lo dejaste de trunco a la secundaria? A la secundaria, sí, sí. Y bueno, hoy me arrepiento, me arrepiento porque... ¿No se te pasa por la cabeza terminarlo? No, la verdad no. Por ahí es un error, es un error y otra de las cosas es por ahí haber aprendido inglés. ¿No estudiaste inglés? No, no, una vez estaba en el colegio y en la hora de inglés dormía. Y un día se me acercó la profesora y me dijo, ¿vos sabés la plata que está pagando tu papá para pagarte el colegio privado? Y le dije, sí, pero mi papá me manda de obligación. Le digo, yo vengo obligado acá. Le digo, no, porque realmente quiera venir. Y me dice, te vas a arrepentir toda tu vida. Le digo, no sé si me voy a arrepentir. Le digo, porque lo mío es jugar al fútbol. Y al tiempo así, me encontré con esa profesora y me dice, la verdad que tenías mucha razón. Se lo vi a decir a mi hija que se dedica a jugar al tenis. Los dos tenías razón. Porque ella también te hizo que te vas a arrepentir. Uno se arrepiente de esa cosa que no sé, pendejo. Me arrepiento porque muchas veces cuando nos tocó ir afuera, escuchaba el inglés y digo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y ahí se ha aislado. ¿Sabés que hace poco empezó a hacer algo reiterativo en diferentes técnicas? Por ahí de tu edad un poco más grandes, que decían que los vestuarios habían cambiado. Que los jugadores apenas terminaban el entrenamiento se querían ir. Que no les gustaba eso de quedarse, de charlar, del partido del domingo, de hablar de fútbol, de lo que podían llegar a ser el próximo fin de semana, lo que había pasado anterior. Y, o sea, no sé si esto a vos te molesta, si te parece bien, mal, si tratás de cambiar ahora esos técnicos. No, molestar no me molesta. Lo que sí cambió la generación. Vos antes estabas concentrado y había un partido de fútbol y vos tenías los 18 mirando ese partido. Hoy, por ahí, nosotros tenemos conversaciones con gente que está trabajando abajo en inferiores y por ahí hay un partido de fútbol y ellos querían verse un amores. Es como que el interés se perdió. Y, bueno, es triste esto porque el jugador de fútbol antes se dedicaba exclusivamente al fútbol y quería aprender. Pero, bueno, son formas de ser, son nuevos estilos de vida. Pero creo que el jugador de fútbol se tiene que meter en lo que realmente está haciendo para mejorar y para llegar lejos. Leito, vos sabés que en un rato lo vamos a ver, ¿no? Un ratito nada más. Te hemos preparado especialmente todos los números 5 que desde que vos llegaste a la primera de River, en el 89, pudieron haber o compitieron con vos por la camiseta. Es impresionante esto. La cantidad de jugadores que pasaron y que no pudieron quitarte ese lugar que evidentemente, no sé si sigue siendo tuyo, pero que por supuesto has marcado a fuego el corazón del hincha de River. En un momento hasta el presidente te quiso sacar. Tremendo. Sí, hay un detalle que después lo va a contar Gastón. Ahora, ¿me podés repasar o podemos repasar así a grandes rasgos los técnicos que tuviste para saber un poco de tus influencias? ¿En primera? Porque todos tenemos influencias de algún maestro. En primero, si querés, de abajo, de inferiores, de una cuarta. ¿Te acordás de alguno de los técnicos que tuviste? Sí, sí, me acuerdo. A ver, repasémoslo. En infantiles arranqué con Ruiz, con Zenón Ruiz. Después lo tuve a Kurti. Después lo tuve a Ramiro Pérez. En noveno lo tuve a Bayro. Octava-Bairo. Séptima-Bairo. Y en esa época River acostumbraba que un técnico dirigía las tres divisiones menores. ¿Siempre jugando de cinco ahí con Bayro vos? Sí, sí. Siempre jugando de cinco. Bien. Después lo tuve a Pando. En las divisiones mayores. Después en infantiles también lo tuve al padre del turco Medina. Ajá. Déjame pensar. ¿Y en primera? ¿En reserva, por ejemplo? En reserva estuve trabajando un tiempo con Aymar. Sí. Después con Cayetano Rodríguez. Bien. Con el Tolo. Bien. ¿Debutás en primera con Mostaza? Con Mostaza. Mostaza, bien. Arranquemos de Mostaza. Sí. Mostaza en primera. Después, ¿quién? Pasarela. Después Daniel. Sí. Después... El Tolo. El Tolo. Sí. Después Babington. Sí. Ramón y Pelerini y nadie más. ¿Y afuera? Perdón. Y Gremio. Y Gremio estuve con Antonio López, con Leao y con... El último técnico, no. Bueno, y hay que sumar también a Basile y a Bielsa, que los tuviste en la selección. Basile y... Y todos ellos te fueron dejando algo, ¿no? Yo creo que todos los técnicos te dejan. Lo importante es que cada uno de ellos vos trates de sacar pequeñas cositas para el día de mañana, bueno, ser uno. Pero que esas cosas te sirvan para tirarse a los jugadores. Estamos llenando con Leo. Digo, te quería preguntar por los pichones que viste crecer al lado tuyo. Por esos pendejos que te aparecían de reserva y que decían, che, mirá, ¿quién es ese? Y no sé, porque algún día sí te habrá aparecido Ortega al lado, por ejemplo. ¿Cuántos te habrán pasado, no? ¿Cuántos habrás visto? ¿Qué recuerdo tenía, por ejemplo, de esos que llegaban a primera irrumpiendo? Bueno, el caso de Ariel, que Ariel vino a entrenar la primera vez con nosotros para hacer fútbol. Sí. Él estaba en quinta. ¿Ya sabían que era un crack él? Sí, sí, ya se hablaba. Ya se hablaba a Ariel. Lo hablaba mucho y bueno, cuando lo trajeron ahí, las cosas que les hacía impresionantes. ¿Y alguna cosita hubo que hacerle como para que se ubique en la primera práctica? El loco lo levantó. El loco Enrique lo levantó dos o tres veces. Aparte, en aquella época, si sabía que es cuando venían a jugar de abajo y por ahí te esperaba para gambetear o tiraba algún caño, ya lo levantaba. Lo ponías, ¿no? Sí, sí, sí. En aquella época se usaba mucho. Ajá. ¿Te pasó a vos? ¿Vos llegaste a primero también? ¿Quién era el cinco? Estaba Checho por el Bravatista. No, yo un año fui a entrenar. Estaba Gribolo en River y yo estaba subida cada tanto a entrenar con la tercera, con Aymar. Hicimos fútbol contra el Tano Gutiérrez, el Tolo Gallego, Ruggieri. ¿Y? Sí, la tirabas adelante y tenías que correr por la pista atletica. No, te liquidaban. ¿Te liquidaban? Sí, te liquidaban. Ajá. Sí, sí. O sea, que todo lo que se habló el año pasado de Nelson con Zambuesa y todo eso fue algo típico. Anteriormente era normal. Era normal. Pasa que hoy ya no se ve tanto, entonces cuando pasa se agranda demasiado. Y cuando llegó a Saviola la primera, ¿el Loco Burgos? El Loco Burgos lo tiró tres metros para arriba. El presidente estaba Davich mirando el entrenamiento y cuando volaba Saviola se agarraba la cabeza. Claro, como 20 menos decía. No, aparte le agarró un tres cuartos de cancha, ¿sabes de qué? Y lo puso como loco. No, no, pero no sabía cómo cayó. Y aquella pretemporada en la que viaja Aymar, hasta Enzo, en esa pretemporada en Tandil, dijo este pibe es diferente. Sí, sí, sí. ¿Tenía 15 o 16 años? Nada, Pablo era una cosa impresionante. Y así chiquitito era fuera. Pablo parecía que no llegaba nunca a gambetearte y era una cosa que llegaba a la pelota, te la punteaba y saltaba. Entonces no le podías pegar nunca. Yo en el entrenamiento estaba jugando, estaba suspendido, entonces jugué para los suplentes. Un día digo, bueno, voy a tratar de marcar en serio para ver si... Imposible pararlo. Imposible pararlo. Imposible pararlo. Es verdad que no toca el piso, o sea, te da la sensación de que no toca el piso. Sí, no, no toca el piso, no, no. Van en el aire. Che, Leo, jugando fútbol profesional y con tantos años como los que tuviste vos como profesional, como jugador, ¿uno se puede dar algún gusto? ¿Es cierto que vos de vez en cuando te das un gustito y te fumás un facito, por ejemplo? Sí, yo había empezado a fumar a los 21 años. Empecé a fumar en la Copa América de Chile. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te da el primer cigarrillo, te acordás? No, estábamos concentrados ahí en Chile, en un hotel que era para nosotros solos, ahí en San Carlos de Apoquindo, y bueno, la primera semana bien, porque jugábamos cada cuatro o cinco días, entonces jugábamos, descansábamos. Pero después empezó a ser pesado, pesado porque no salíamos ni a la esquina y bueno, dormíamos la siesta y a la noche eran a las tres de la mañana y no te podías dormir. Entonces se armó un grupo de juego ahí, de cartas, con el Turco García, la Torre, de Gamboa, el Turco Mohamed, estaba... ¿Alguno normal? ¿El Turco García? No, no, estaba Goico, Rugger y Vázquez. Y bueno, estábamos ahí y prendían un cigarrillo y le pedí que me convidaran uno y bueno, y ahí fumé un cigarrillo y después fumaba espaciado, ya que estaba todo el día con el cigarrillo. Pero fumabas, o sea, no es la locura de fumar en tu vestuario, pero te dabas el gustito, fumabas de vez en cuando, jugando profesionalmente fumabas. ¿Dejaste? No, no dejé, pero igual no soy de fumar. ¿Y ahora? Pero ¿por qué está mal visto? Porque parece un misterio, hay un montón de jugadores que... Y bueno, porque es un deportista por ahí. Digamos, en principio me daba no sé qué que me viera un jugador grande por respeto, y me podía decir, este pibe, ¿qué mierda se piensa qué es? ¿Viviste eso con los jugadores grandes? ¿Llegaste a esa época que te miraran feo a un jugador grande por fumar? No, nunca me pasó, pero era un respeto que había del jugador que se iniciaba abajo a pedir un cigarrillo, ¿viste? Hoy por ahí viene un pibe que dice, ¿cómo toma un cigarrillo? ¿Dame una cerveza? Hoy es más normal, pero en aquella época no. ¿Te pusiste en Pedro alguna vez en tu vida? Sí, una vez en San Bernardo, tomando clericó. ¡Claro! ¡Clamo a él, che! ¡No, no, no! ¡Qué antigüedad! ¡Tomando clericó! ¿En serio? Sí. No digas comiendo la fruta que es la que concentra el cuerpo, porque no como todo. No, te digo que no sé lo que comí, porque... Leito, pero ¿Pedos de los Mormosos? No, mal, mal, mal. ¿Estaba en la ocasión de golpida? No, tenía 14, 15 años. Me acuerdo que en esa época nosotros nos enfrentábamos con el Cholo Simeone en las inferiores y no nos podíamos ver. Era una cosa que nos encontraban dentro de la cancha y nos matábamos. Y nosotros mayormente con mi viejo íbamos a verañera San Bernardo. Y bueno, estábamos ahí en la playa y un día pasó el Cholo con el viejo por la casa que nosotros habíamos alquilado. Y me saluda. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quedo ahí. Al otro día, de nuevo, pasa y me dice, che Leo, me dice, vamos a jugar un picado en la playa. Me dice, ¿querés venir? Y le digo, bueno, ¿a qué hora? Me dice, a las 6 de la tarde. Bueno, fuimos a jugar al fútbol. Y ahí empezamos a tener una amistad. Y él estaba con un chico, que dijo, también jugaba en Vélez de 6, Cristian, que se llamaba. Cristian Pereira. Ajá. Y bueno, nos encontramos con el Cholo, con Cristian Pereira, jugamos al fútbol. Y me dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Digo, nada. Me dice, bueno, vamos, que me hice una filtra en el balneario. Bueno, vamos. Entramos en el balneario, en el bar. O sea, que el Cholo Simeone. Bueno, y el Cholo te metió en el alcohol. No, no, el Cholo no tomaba nada. No, no tomaba nada. Y bueno, entramos ahí al bar, ahí en la playa. Y pedimos una jarra de clérico. Porque es la fiesta del clérico. Una jarra de clérico. Barato. Estábamos ahí, terminamos. Y viene Cristian y me dice, ¿pedimos otra? Le digo, sí, pedí. En ese momento no sentía nada. Digo, bueno, tomé la segunda y se ve como que ve arruinada. Arruinada. Llegué al departamento, ahí a la casa que había alquilado a mi viejo. Y me acosté a dormir, me da vuelta la cabeza. Y yo no sabía cómo decirle a mi viejo, viste, que había tomado. Sí. Y bueno. Me dormí y vomitaba, dice que largaba. Parecía. Parecía que una catarata. El otro día me levanté y tenía una palangana y tenía todo en nylon puesto de piso. No, no, no. Pero muy fuerte el pedo, Leo. Muy fuerte. No sé cómo llegué a la casa. Qué barato. Pero bueno, esa fue una vez y dije, chao, va. Nunca más. No, 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 claricó era una cosa que pasaba por la peatonal de San Bernardo y veía, claricó libre. No, pero me agarré una cercada que me quería matar. Bueno, vamos a compartir estas imágenes que tenemos preparadas. Y vamos a ir viéndolos de a poquito. Claro, por eso. Vamos a ir comentando. Muy brevemente cada uno. Estos son aquellos que pudieron haberte quitado el puesto. Vos, Gastón, creo que sos el más idóneo. El Checho ya estaba, pero es más, deja de jugar cuando vos subís. El Checho venía, estaba en la selección y a mí me tocó jugar un partido en el verano contra Racing. Creo que fue el último partido de River en el verano. Este es Corti, ¿no? Este es Carucha, a Carucha lo mandaste de 6. No, no, Daniel lo puso. Daniel lo puso de 6. ¿Con el Chapa quién era? ¿Era 8 Chapa o podía jugar de 5? No, el Chapa podía, era 5. Era 5, pasa que Daniel... O sea, lo mandaste a Carucha para atrás y a Chapa para la derecha. Yo no, yo no lo mandé. ¿Con este se te había complicado en el momento? No, ni tampoco. Porque te lo muestra el 8 de la espalda. Con el pelado arrancó jugando de 8 y después cuando Matías va al preolímpico, Ramón me dice que Matías a partir de ese momento iba a jugar de volante central. Jugó un partido y justo lo vendieron al Sevilla. Este es Mariano Juan, tuvo pocos partidos en primera, Mariano, pero bueno, ahí viene un lindo patado. Después el Pipa, este es el partido del 3 a 3. Acá se come el gol que le podría haber cambiado la historia el Pipa. Bueno, de Gancedo decía Menem, que era presidente de la Argentina, que tenía que ir a la selección. No te pedía vos. No debía haber sido cómodo, digamos. Bueno, por eso no jugó como titular. Después te trajeron al Negro Gomes, un tipazo. Sí, sí, sí. Un tipazo y un jugador espectacular. Lo que pasa es que en River por ahí le costó acomodarse y no tuvo la suerte de que River en ese momento anduviera bien. Vos sabés que Guise te tiene arriba de todo, ¿no? Guise, te digo, por ahí le costó afianzarse en la primera, pero cuando tuvo continuidad creo que demostró que tenía un nivel muy bueno y creo que ahora últimamente estaba en un gran nivel. ¿Y este sos vos? ¿Hace 15 años? No, este es él. Este es él, creo que tiene unas condiciones impresionantes. De repente te podés jugar con el gol. Además, sí, pero lo que yo le digo a Javier es que él tiene que empezar a hablar mucho más y tratar de manejar él el partido dentro del campo. Porque él por el despliegue que tiene muchas veces sale a presionar mientras que él por ahí se podría recostar un poquito atrás esperando que presione otro para él poder recuperar más fácil. Estamos dejando afuera tres que quiero mencionar que son Ledesma y Cambiaso, que son los más cercanos, que también en algún momento se quedaron con el lugar y vos tuviste que esperar. Después a una bestia que era el Mono Clau. Sí, sí. No, el Mono es uno de esos jugadores que se cuidaba, pero era terrible lo que entrenaba, el Monito. Y a Humano también. Y creo que llegó a jugar en la primera rival por la entrega y el sacrificio que puso en cada entrenamiento para vestir esa camiseta. Pero o sea, es que pasa, Ale, que aquellos que compitieron el puesto con Astrada y sabiendo que Astrada era el dueño y que tenían que venir a pelearla, vos les preguntás, me pasó con Pereira y me pasó con Ledesma. Le preguntás, de su paso por River, qué es lo que más rescatan de algún compañero y dicen, el mejor tipo que conocí fue a Astrada. O sea, no es que se llevaba mal o tiene una mala imagen de aquel con el que peleaban en el puesto. Es que yo no veía el porqué de tener una mala relación con un compañero que estaba disputando un lugar conmigo, porque lo que tenía que tratar de hacer uno era demostrar dentro del campo. Después si me tocaba jugar o no me tocaba jugar, era decisión del técnico. Pero mientras yo no jugara, iba a tratar de apoyarlo al que lo estaba haciendo, porque creo que era la forma que el equipo podía conseguir cosas importantes. Leo, te quiero preguntar, hace un tiempo, una de las mejores notas que hicimos en este programa, precisamente sentados acá atrás, fue hace creo que un año y medio o dos, cuando nos contabas tu por ahí mala relación o cómo se había desvencijado la relación con el pelado Díaz. Ahora que sos técnico, ¿lográs entender alguna que otra actitud, no todas, de Ramón Díaz con respecto a vos y a algún otro jugador o todavía no? No, hay cosas que no llego a entender, porque creo que lo más importante en esto y es por eso que trato de hacerlo, lo que me toca ser entrenador, es decirle a los jugadores lo que uno piensa, equivocado o no, porque muchas veces por ahí uno no le puede gustar lo que está desarrollando el jugador dentro del campo de juego, pero lo más importante es que vos se lo digas en la cara, que vos trates de solucionarlo, pero hablándolo personalmente con el jugador. Como también muchas veces cuando el jugador está en un nivel espectacular, felicitarlo por el rendimiento que tiene. Creo que son manejos que uno tiene que tener y que a uno lo deja tranquilo a la hora de tomar decisiones. Yo sé que muchas veces cuando a uno le toca por ahí, en el caso que nos tocó a nosotros, dejar afuera de la lista de la Libertadores a Maxi López, a Tula y a Virviesca, por ahí el jugador piensa, este es un hijo de puta, es normal que lo piense. ¿Es normal que lo piense? Es normal que lo piense, sí, muchas veces el jugador lo primero que piensa es que el técnico está equivocado, pero yo le tengo que hacer saber de por qué quedaron afuera. Una vez que yo le doy las explicaciones, después ellos tienen que seguir trabajando para ganar su lugar en la posible lista. Me encanta aparte de conocer y saber cómo pensás, pero, digo, ¿pesa más que un chico como Maxi López haya llegado tarde en el entrenamiento que le esté rompiendo futbolísticamente? No, no, no. No, no pesa más. No, no, no. Yo creo que una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque una llegada tarde de X jugador, aunque la esté rompiendo, te puede desarmar el trabajo de lo que vos venís realizando o venís pregonando desde el primer día que asumiste, ¿sí? Entonces creo que es tan importante el jugador que llega temprano el que la rompe o el que no la rompe. Las reglas de trabajo son las mismas, sin ver el rendimiento que tenga dentro del campo de juego. Es más importante que cumpla las reglas de trabajo y no que la rompa, ¿sí? Porque creo que calidad de jugadores tenés a montones, ¿sí? Pero lo otro creo que está en la prioridad. ¿Son todos iguales los chicos que tenemos, que están en este momento, por ahí están viendo el programa desde la concentración, ¿no? Digo, ¿son todos iguales tus jugadores? ¿Para vos no hay titulares y suplentes? Es una frase remanida al fútbol, pero te la quiero consultar. ¿O no son todos iguales? No, uno más vale que tiene gusto futbolístico que por ahí hay jugadores que lo llenan más que otro. ¿Pero cualquiera puede ser titular a esto, me refiero, Leo? Sí, sí, cualquiera puede ser titular. ¿Cualquiera puede ser titular? Sí, sí, sí. O sea, que el que es titular hoy mañana puede ser suplente. Sí, puede ser suplente. O sea, Gallardo y Salas tienen que saber que se tienen que romper el lado, porque si no no juegan. Tienen que responder dentro del campo. Ahora, Leo, vos no... Yo si bien con ellos tengo... Yo de este grupo tengo amistad con Coguet, tengo amistad con Gallardo, tengo amistad con Salas. Y con Amelie tengo una muy buena relación, con Constanzo tengo una muy buena relación. Con la mayoría, ¿sí? Porque conviví muchas cosas con ellos. Pero ellos tienen que saber que tienen que responder dentro del campo. ¿Son amigos tuyos los que nombraste? Cogueti sí, Gallardo sí. Y Salas no tengo una amistad porque no tuve un trato muy profundo. Pero Cogueti y el muñeco, ¿te invalida ahora? Porque me pongo en el lugar de ellos, Leo, ¿no? ¿Te invalida ir a comer una hamburguesa alguna noche con las familias? No, no, no. ¿Podés? ¿Te podés dar ese lujo? Sí, sí, sí. ¿No te lo toma mal el resto del plantel si te vas a comer algo con el muñeco? No, no. No porque yo el trato que después tengo dentro de la cancha, una vez que me pongo a trabajar, es la misma relación con todos. No es que yo hago diferencia o que lo cuido a eso para que no... Porque también los compromete más a ellos. Los compromete más a ellos. Ellos tienen que ser los primeros en llegar y los que tienen que responder dentro del campo más que los otros. ¿Y a vos no te rompías las pelotas cuando llegaba un técnico y los trataba todos iguales? ¿Vos que eras astrada, el 5 de River, nunca? No, no, no. No porque yo sabía que lo que tenía que hacer era ir a entrenarme y demostrar al entrenador de que tenía... que estaba en condiciones de jugar. Está el caso de... por ahí de Manuel el último tiempo, que por ahí tenía más afinidad con Cogueti, con Ameli... ¿Con Tuzio? No, yo con Tuzio no... Estuve de compañero. Pero no lo veía mal, no lo veía mal. Lo que veía era que él se manejara de la misma forma con todos y él lo hizo. ¿Lo hizo? Sí, 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 lo hizo. Eso es lo que vos le mirás a un entrenador. Cuando vos tratás de hacer diferencias, tenés problemas. ¿Vos estás en observación ahora? Seguro, seguro, sí, seguro. ¿Vos creés realmente vos, Leo Astrada, estar en observación? Sí, sí, sí. Sí, pero no porque sea yo. Creo que cada entrenador que llega está en observación. Pero a vos te conocen los pibes, Leo. Sí, está bien, pero igual. En otra función. Igual. Yo estoy del otro lado ahora, ¿sí? Y yo, en cuanto vean que tengo un manejo con uno y me manejo de otra forma con otro, van a notar la diferencia y van a decir, no, este no se está manejando con todos por igual. ¿Sí? Y yo lo sé. Y aparte las cosas que habrás vivido, ¿no? También como jugador. Una vez se lo contaste a No me acuerdo a quién en una nota. ¿Es esto que alguna vez te pusieron un detective para seguirte? A Palacios. Estuve, sí. En ese tiempo se hablaba mucho de que yo andaba de joda, de que, bueno, yo andaba en la falopa. Sí. Y, bueno, yo un día estuve reunido con Daniel y Daniel me dijo, me dice, quedaba tranquilo, me dice, porque todas las cosas que se hablan no son ciertas. Y le digo, te agradezco, le digo, porque te diste cuenta, le digo, de que no necesito andar en cosas raras, le digo, que yo me cuido porque lo único que quiero es dedicarme al fútbol. ¿Pero se tuvo que dar cuenta por el detective? Por mucho, por el detective, porque, no sé. ¿Pero no te rompió las pelotas, Leo? No, no, al contrario, no, no, al contrario. ¿Y vos cómo te diste cuenta que tenías un detective? ¿Lo viste? No, porque me lo dijo Daniel. Yo ni cuenta, yo seguí haciendo la vida, que hice siempre. Él te llamó y te dijo, mira, que tuviste un detective. Yo tuve una charla con él, porque en ese momento decían que me querían limpiar, porque yo estaba de joda. Y, bueno, entonces fui a una pretemporada, empecé a trabajar, y Daniel me dice, vení que tengo que hablar con vos. Y le digo, bueno, entonces me dice, vos, me dice, mira, de todos los comentarios que se están haciendo, me dice, te quiero decir, me dice, que todo es mentira, que, me dice, porque nosotros te mandamos a seguir, me dice, y todo lo que se dijo, no, no es cierto. Así que, digo, te agradezco que me hayas mandado a seguir para que te des cuenta que yo no andaba en ninguna joda. ¿Usarías ese método, Leo? No. No, no, no. Lo que pasa es que vos habías bajado sensiblemente, pero él había, en esa época, había bajado sensiblemente el rendimiento. Pero él es un ser humano, él es un individuo, él no puede ser un detective. Yo venía de tener una pubalgia y después tuve dos o tres desgarros seguidos. Pero... Y empieza el rum-rum. Y empezó el ruido de que, bueno, que estaba de joda con tres o cuatro jugadores. Pero, no, al contrario, le agradecí para que, por lo que hizo, porque por ahí otro entrenador decía, este está de joda, chao, lo limpio. No, y él se preocupó más que nada para averiguar si yo realmente estaba de joda. Y, bueno, cuando se dio cuenta de que no estaba, vino y me dijo, mira, las cosas fueron así, así, así. Vamos a ir al corte y vamos a charlar un bloquecito más con Leo y después lo vamos a despedir porque tiene que volver a la concentración. Nosotros tenemos preparado un tape y todos los que somos futboleros, uno, yo, bueno, por supuesto, simpatizo por tu archirrival, pero, sin embargo, soy futbolero y te admiro como jugador, ¿no? Entonces, digo, nos parece injusto que te hayas tenido que despedir como te despediste del fútbol. Y a nosotros, los futboleros, los que no somos enfermos y los que sabemos valorar esas cosas, recondo puede valorar cosas de algunos jugadores de Boca. Nos parece que sería justo que vos tengas un partido homenaje para despedirte como vos lo merecés. ¿Te gustaría tener un partido así, Taito? Porque no es lindo verte visto así en esa tarde. Yo una vez que me retiré, tuve mucha gente, amigas, familiares, que, bueno, que me insistían para que tenga el partido de despedida. Yo no, le dije que no lo necesitaba, pero no lo necesitaba, no porque en el momento por ahí que me tocó despedirme estaba con un dolor muy grande. Yo nunca, aunque no hubiera pasado esto lo de mi viejo, hubiera pensado exactamente lo mismo. Para mí, ya con el partido frente a gimnasia y después, bueno, con el problema encima de mi viejo en el partido contra Racing, creo que el cariño que me demostró la gente de River me bastó para decir, bueno, acá terminé mi carrera y le agradezco eternamente por todo el cariño y el afecto que me dio. Y no estaba pendiente de hacer un partido para ver si iban 10.000. Está bien, Leo, pero el amor es recíproco, por ahí la gente quiere verte bien. Pero yo creo que fue, me tocó vivir ese momento, lo disfruté y lo sufrí a la vez, pero ya está. ¿Pudiste disfrutarlo en ese momento también? Mientras creo que lo teníamos en el momento que pasaba todo esto. Disfruté por el hecho de que sabía que mi viejo iba a estar bien, que mi viejo lo que quería es que yo estuviera ahí presente. Entonces creo que de esa forma, sí. Si yo me decía si tenía ganas de ir a dar la vuelta olímpica, no. No tenías ganas. No tenía ganas, no tenía ganas. Lo hice más que nada por lo que iba a sentir mi viejo el día que estuviera afuera. Como un recuerdo, como para que lo viera. Sí, porque creo que mi viejo hubiera querido que yo me retirara de la forma que me tenía que retirar. Él estando afuera, viéndose partido, y no estar estando en manos de gente que realmente no tiene nada en la cabeza. ¿Tu viejo está bien? Mi viejo está bien, sí. Todo bien. Sí, sí, por suerte bien. ¿Y nunca pensaste después de todo esto que pasó en Rajarte? Porque te fuiste un tiempo a Miami y nada, esto también es para valorar como argentino. No me sirve irme, porque yo todo el núcleo familiar lo tengo acá. Yo con irme, ¿qué soluciono? El estar al lado de mi mujer, al lado de mis hijas, y yo tengo que sacar 30 personas para estar feliz. ¿Sí? Porque yo estando viviendo solo con mi mujer y mis hijas, y estar pendiente de lo que realmente pasa acá con el resto de mi familia, no me sirve. Vas a morir acá, en Argentina. Voy a morir acá, sí. Sí, porque soy argentino, me gusta la Argentina, y creo que esto, está complicada la situación, pero tiene que cambiar. Leito, es una charla exquisita, la verdad, la que estamos teniendo. Siempre salen grandes, no sé si notas, creo que charlas con vos. Vamos a ir al último bloque, no al último bloque, el tuyo, porque sé que te tenés que ir a la concentración. Después del cortecito, vamos a charlar apenas con un amigo. ¿Le queda algo por aprender antes de ser técnico de River, digamos? Sí. Aunque ya haya empezado. Porque yo recién cuando le pregunté, si lo había seguido a un detective, él me está diciendo que sí, que él fue seguido por un detective. Bueno, antes de seguir y presentar al maestro, quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente de Córdoba, sobre todo a la gente de Talleres, porque están puteros en el campeonato, y la verdad lo merecen. Tengo un amigo ahí, Mauricio, Serna, y un montón de gente. Y Aldo Zorio. Aldo Arcángelo Zorio, Maxi Salas. Felicitaciones a todos los tallarines, realmente lo tienen muy merecido. Señores y señores, por favor, Ever, vení, sentate acá al lado del maestro. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Gastón Ponte. Pues este, tenemos unos minutos más de programa, pero quería consultarte a Leo, bueno, escuchaste la historia, ¿a vos te siguió un detective? Malvernat, era el técnico del equipo. ¿Qué equipo? El equipo que yo estaba jugando en esos momentos. Y me mandaba a seguir, me mandaba a seguir con dos periodistas de espectáculo. ¿Por qué? Me mandaba con Luis Pedro Toni y me seguía. Y Egli Giovannelli, periodista de deportivo. Y iban en una moto con sidecar. ¿Una moto con sidecar? Con sidecar. ¿Quién iban? Con sidecar. ¿Ellos dos? Manejaba Toni y Egli Giovannelli al lado. ¿Y vos en qué andabas vos? Yo en esa época estaba dulce, tenía un Dacia. Pistero tenía, con colita rotera, todo. Y tenía una moto muy escape libre de ellos, entonces yo les saco las pinches. Y le digo al técnico, ¿me mandaste a seguir? Hijo de puta. ¿Cómo no te estará así? Y yo digo, ¿por qué? Porque estoy jugando mal, porque bajé el rendimiento. No, me dice, si, porque estás jugando mal, te tenía que haber mandado a seguir. Y el día que entraste al club. Te mandé a seguir porque se dice que te estás empiernando a la esposa del arquero. No, 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 no. ¿Quién era el arquero? Por eso no te dije el equipo, para que vos no saques culo. Como lo descubro, cambian la moto escape libre y me mandan dos policías. Tipo Gerace, Diamante, dos agentes en cubierta. ¿Y? No, pero no, me he nombrado mejores. Me seguían, me seguían. Y nada, bueno, finalmente nos hacemos amigos, ya empezamos a compartir la grande de muzzarella. ¿Y? ¿Cómo terminás? No, yo terminé con tres kilos de más y abandoné. No, prácticamente dejé de jugar. El ayudante de Leo, jugaba en tu posición. En cuatro. O sea, tranquilamente vos podrías adoptar algún consejo de Edo Ludeña, si la posiciona en la cancha. ¿Con hormiga? Sí. ¿Vos todo mal? No, está bien. No, de bien hormiga, este está bien. Sí, pasa que hormiga tiene cosas buenas, es un temperamento, la entrega. Pero yo lo he criticado, se lo he dicho a él, él no me ha escuchado. ¿Qué criticaste? Se va mucho arriba. Me gusta, viste, hice un gol a Alemania una vez, viste. ¿Cuántas veces fue? ¿Cuántas veces pasaste a mitad de cancha vos? Todo le quería hacer un gol. Alemania, ¿a quién no le quiere hacer un gol? Pero ese manda mucho arriba, viste. No, yo rara vez crucé mitad de cancha, no me gustaba. No tenía la vocación. Eso es para el número siete, viste, que le gusta. Yo no, es más o menos. ¿Vos qué haces si el Chino García o Juan Fernández o el que juega de cuatro no va? Lo saco. ¿Lo sacás? Lo saco. Me hubiese sacado. A mí me hubiese sacado también. Seguro. Yo jugué con él, yo te conté que jugué con el jefe. Yo quería preguntarle, ¿jugaste con el jefe? Yo jugué con el jefe. ¿Vos jugaste con Leo Estrada? No, yo te curaba en una fábrica en soldados, en una fábrica de cartón corrugado. Y se armaban los picaditos. Y un día se enganchó el que era el capatazo, el que era el jefe ahí de nosotros. Y jugué con el jefe. Es muy malo. Juegaba de cinco, pero es muy malo. Habló de un Dacia. ¿Cuál fue el primer auto que Leo Estrada tuvo cuando llegó al entrenamiento? Hablemos del 88, 89. Reserva. ¿En qué llegaba Leo? En un Citroën 3CB. Una rana. Bien, ¿y color? Blanco, cremita. ¿En palanquita acá? Sí. El típico. El típico. ¿Solo o llevabas a un compañero? No, iba con una banda. Iba con César Paiver. César Paiver, ese nombre. Solo fútbol. No, ¿qué nombre tiraste? ¿Qué más? ¿Qué nombre tiró? Paiver. Con el Rata Sánchez. Sí. Sí, jugó una primera de River, con Daniel. De cuatro jugaba. ¿Te acuerdas el Rata Sánchez? Ahí sí. Sí. Ahí sí. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Lo pasaba a buscar cada tanto a Borrelli. ¿Y se quedó ese auto alguna vez, no? ¿Sí se quedó? Sí. ¿Cómo hacía el con el vidrio cuando se caía? ¿Se quedó ese auto? Y encima no sabía nada de mecánica yo. Pero le cambiás la camisa entera, jefe. ¿Viste? Cuando se te funde. No, el Rata Sánchez lo tengo que reconocer. ¿Y qué pasó? Contame una de lo que pasó con ese auto. Un día iba a entrenar. Tenía que entrenar un sábado. Y yo siempre tenía la costumbre que salía de casa, pasaba por la puerta del colegio, veía a los babos que me juntaba y de ahí me iba al entrenamiento. Llegué a la puerta del colegio, apagué el auto y todo. Me quedé ahí cinco minutos hablando. Cuando lo voy a arrancar, no arrancaba. Entonces le llamo por teléfono a la casa y le digo, Gordo, loco, Gordo, veníte. Le digo que se me quedó el auto y no arranca. Y me dice, vos siempre lo memos, sos un hijo de puro. Le digo, dale, Gordo, vení, dale, que me toque el entrenamiento. Y me dice, bueno, tomate un colectivo y me dice, ¿por qué no vas a llegar? Entonces me fui a estar caminando hasta Bulonne, hasta la estación, y ahí me tomé el 130. ¿Cuándo llegué a casa? Me dice, vos la verdad que no tenés cabeza, me dice. ¿Quién te dijo yo? Mi viejo. Me dice, ¿cómo querés tener el auto si no lo pusiste en asta? Lo elemental. Yo agarraba, arrancaba y chavo salía. Che, Leito, ¿y el segundo auto de la Renaulteta qué pasaste? Pasé a un cuore. No, con eso también tengo una historia. ¿Con el cuore? ¿Qué pasó con el cuore? Linda maquinita. ¿Qué pasó con el cuore? Estaba, mi viejo me dice, no te compré autos importados, me dice que se te va a romper, no lo vas a poder arreglar, me dice, sale muy caro. No, deja que me gusta, me gusta el cuore, me gusta el cuore. ¿Cero el cuore o algún compañero? No, usado. Usado. Bueno, caliente yo con el cuore, voy y me compro el cuore. Mi viejo a las puteadas. Y, bueno, un día le digo, gordo, le digo, ¿me acompañan en entrenamiento? Vamos, vamos. Entonces agarro Panamericana, General Paz, bajo en el Libertador, y ahí enfrente a la escuela militar, así como bajé de General Paz, venía en velocidad, y ahí enfrente a la escuela militar viene una montañita. Y agarré la montañita y le digo, mirá, una rueda allá adelante. Y el lado, el lado, el lado que estaba tirado de costado. ¡No, no, no, no! Y el lado que estaba tirado de costado, y le digo, no, no. Y le digo, tomá, gordo, le digo, quedate con esto, arreglarlo, y le digo, yo me voy a entrenar. ¡No! El gordo es un fenómeno. El gordo es un crack. El gordo te salvó la vida, contíname. Tan terrible. ¿Cómo no enviaste un rebaje? Tan terrible. Un rebaje, ahí un tercera. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, que tiene el freno de mano, y me dijo, me dice, vos estás loco. Y dice que no había nadie atrás mío, porque si no me la ponía esa vida. Te volvó, es terrible. No, no, pero... Y la diste al cuare, ¿no? ¿Lo vendiste? Sí, mi viejo lo arreglo ahí, lo vendí. ¿Y el primer mango? ¿Qué te compraste con el primer ahorro? La primera guita que recibiste El primer gustito No, no, no Digamos, los primeros sueldos así Los cobraba y se los daba a mis viejos Para que lo manejaran ellos Y cuando necesitaba guita le pedía Escuchame, usted es de la zona norte ¿Dónde iban a bailar? ¿Dónde ibas a bailar vos? Iba a Martínez Iba a Concord Iba a Concord Después fui en Boulogne Enfrente de la estación Había un boliche que se llamaba Stringly ¿Y cómo era el Leo Estrada del boliche? ¿Era un Leo Estrada tranquilo? ¿Era de escabiar o era de buscar quilombo? No, no, tranquilo No, no, tranquilo Por ahí iba, me sentaba en la barra Y tomaba algo, pero no, tranquilo ¿Rebotabas en el boliche o no? No, porque uno encaraba No, iba para estar con los vagos Más que nada siempre íbamos con un grupo de amigos Y por ahí chicas del colegio Entonces íbamos siempre cinco y cinco Y nos juntábamos ahí ¿Y recitales? ¿Fuiste a ver recitales? No, nunca No soy fanático de la música Nunca le, digamos, fui alguno Pero no porque... Más que nada por curiosidad ¿Te compraste un auto a algún compañero de la burra alguna vez de jugador? No ¿Y le vendiste alguno? Dejá de pensar A Ortega le vendí la Vitara Claro El Martelli ¿La pagó? ¿Leo? ¿La pagó? Sí, sí, la pagó Menos mal ¿Por qué? No, no, se dio el palo con el Honda En la CRB ¿Y la trató bien la Vitara o no? Sí ¿La trató bien? Sí, sí, sí Creo que fue el único auto que nos chocó Sabés que en Villa Martelli cuando entrenaban en Martelli al principio de los 90 Cada uno tenía su lugar Sí El Chapa tenía su rollo antiguo de remisero ahí en la puerta del vestuario mismo Jefe te puso Víctor Hugo, ¿no? Sí ¿Y los Pacman también los puso él? También ¿Vos y Gustavo? Y Gustavo ¿Y Zapata? Sí ¿Y motorcito te decía pasarela? No Porque el delay por ahí el otro día Que Pacifla trataba ese es de motorcito El motorcito del medio campo Te lo habrá dicho antes en alguna notita Queremos agradecer de corazón, loco Siempre que venís te dan estos climas, estas charlas Y nos encanta que nos cuentes cosas De tu vida, de tu experiencia La verdad, ¿eh? Yo le agradezco a usted Porque, bueno, nuevamente puedo estar acá Compartiendo un momento muy lindo Y, bueno, más adelante seguramente nos vamos a volver Pero encantado, amigo Escúchame, ¿qué pasa el domingo con el ex gordo Américo Rubén Gallego? Está flaco Está flaco y quemado Parece un africano Quemado estuvo siempre Siempre estuvo quemado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? ¿Cómo estará Américo ahora? Estará diciendo, miralo, miralo ¿Lo vas a ir a saludar, banco o no? Sí, sí, lo voy a saludar Sí Aparte de ser un amigo Es el padrino de mi nena Y aparte tengo una relación muy buena Pero Después, bueno Haremos todo lo posible para margar la tarde Claro Quiero preguntarles a los dos Vos, por supuesto, como técnico de River Y vos como uno de los tipos que más está enterado Todo lo que pasa en River ¿Vos soñás con que puedas tener al Burrito Ortega Acá a fin de año? ¿O ya lo ves realmente imposible? No, yo creo que imposible no Siempre hay que tener una pequeña ilusión Más que nada para que Ariel Pueda volver a disfrutar dentro de un campo de juego Que es lo que realmente quiere Y bueno, esperemos que se concrete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!